Ayudanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot, que apoya la transmisión de esta Santa Eucaristía. Ave María Purísima Sin pecado concebida Bienvenidos hermanos a nuestra Eucaristía de hoy. Nuestras intenciones para la Santa Misa En acción de gracias a la Santísima Trinidad Por la salud Música Por los difuntos Música 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Ese eunuco se preguntaba por el sentido del texto bíblico y de su propia vida. en el camino por donde lo llevaba el Espíritu, se produjo la iluminación que dio sentido a su existencia. Así, el Espíritu Santo nos sigue empujando hoy para salir a iluminar, con la luz de Jesucristo, los caminos y las vidas de nuestros hermanos. Con estos pensamientos, iniciamos nuestra celebración cantando. Bendecirá el Señor en todo tiempo, y mi boca no cesará de alabarlo. Mi alma se enorgullece en el Señor. Que lo oigan los humildes y se alegren. Prueben qué bueno es el Señor, hagan la prueba y véanlo. Dichoso aquel que busca en el refugio. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, y la comunión del Espíritu Santo, estén con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, iniciamos nuestra misa en el día de hoy, reconociéndonos pecadores ante el Señor, y faltos de su misericordia. Ten piedad, Señor, ten piedad, soy pecador, ten piedad. Ten piedad, Señor, ten piedad, soy pecador, ten piedad. Ten piedad, Cristo, ten piedad, soy pecador, ten piedad. Ten piedad, Cristo, ten piedad, soy pecador, ten piedad. Ten piedad, Señor, ten piedad, soy pecador, ten piedad. Dios, que es un Papá bueno, tenga misericordia de nosotros, perdone todos nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Amén. Oración. Dios Todopoderoso y Eterno, concédenos en este tiempo pascual recibir con mayor abundancia la gracia que hemos conocido para que, liberados de las tinieblas del error, nos adhiramos con mayor firmeza a tu verdad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. 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 Lectura de los Hechos de los Apóstoles El ángel del Señor dijo a Felipe, levántate y ve hacia el sur, por el camino que baja de Jerusalén a Gaza. Es un camino desierto. Él se levantó y partió. Un eunuco etíope, ministro del tesoro y alto funcionario de Candace, la reina de Etiopía, había ido en peregrinación a Jerusalén y se volvía, sentado en su carruaje, leyendo al profeta Isaías. El Espíritu dijo a Felipe, acércate y camina junto a su carro. Felipe se acercó y al oír que leía al profeta Isaías, le preguntó, ¿comprendes lo que estás leyendo? Él le respondió, ¿cómo lo puedo entender si nadie me lo explica? Entonces le pidió a Felipe que subiera y se sentara junto a él. El pasaje de la escritura que estaba leyendo era el siguiente, como oveja fue llevado al matadero y como cordero que no se queja ante el que los quilla. Así, él no abrió la boca. En su humillación, le fue negada la justicia. ¿Quién podrá hablar de su descendencia, ya que su vida es arrancada de la tierra? El Etiope preguntó a Felipe, Dime por favor, ¿de quién dice esto el profeta? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe tomó la palabra y comenzando por este texto de la escritura, le anunció la buena noticia de Jesús. Siguiendo su camino, llegaron a un lugar donde había agua y el Etiope dijo, Aquí hay agua, ¿qué me impide ser bautizado? Y ordenó que detuvieran el carro. Ambos descendieron hasta el agua y Felipe lo bautizó. Cuando salieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y el Etiope no lo vio más, pero seguía gozoso su camino. Felipe se encontró en Azoto y en todas las ciudades por donde pasaba iba anunciando la buena noticia hasta que llegó a Cesárea. Palabra de Dios Te alabamos Señor Aclame al Señor toda la tierra Aclame al Señor toda la tierra Bendigan pueblos a nuestro Dios Hagan oír bien alto su alabanza Él nos concedió la vida Y no dejó que vacilaran nuestros pies Aclame al Señor toda la tierra Los que temen al Señor vengan a escuchar Yo les contaré lo que hizo por mí Apenas mi boca clamó hacia Él Mi lengua comenzó a alabarlo Aclame al Señor toda la tierra Bendito sea Dios que no rechazó mi oración Ni apartó de mí su misericordia Bendigan pueblos a nuestro Dios Aclame al Señor toda la tierra Aleluya, aleluya, aleluya Aleluya, aleluya Aleluya, aleluya, aleluya Aleluya, aleluya Que el Señor Jesús esté con ustedes Y con tu espíritu Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan Gloria a ti Señor Jesús dijo a la gente Nadie puede venir a mí Si no lo atrae el Padre que me envió Y yo lo resucitaré en el último día Está escrito en el libro de los profetas Todos serán instruidos por Dios Todo el que oyó al Padre y recibe su enseñanza Viene a mí Nadie ha visto nunca al Padre Sino el que viene de Dios Solo Él ha visto al Padre Les aseguro Que el que cree tiene vida eterna Yo soy el pan de vida Sus padres en el desierto comieron el maná y murieron Pero este es el pan que desciende del cielo Para que aquel que lo coma no muera Yo soy el pan vivo bajado del cielo El que coma de este pan Vivirá eternamente Y el pan que yo daré es mi carne Para la vida del mundo Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Queridos hermanos Que interesante aquí estamos leyendo La palabra del Señor En este tercero ya La tercera semana Del tiempo pascual Que interesante en el sentido De que siempre son acciones Del cristiano Acciones La fuerza del Espíritu entonces Que nos empuja Que nos envía Y que nos anima sobre todo A proclamar Pero dentro de esto también Dentro de este gran deseo Que debe tener todo cristiano Aquí hay una cosa importante Queridos amigos Que no es simplemente también decir Yo quiero proclamar Yo quiero anunciar Yo quiero ser evangelizador Quiere decir que ya es una moción Se dice eso La moción El movimiento La fuerza del Espíritu Del resucitado Que está actuando en nosotros Pero aquí hay algo más Queridos hermanos En la medida en que nosotros Escuchamos la fuerza Del Espíritu Que actúa en nosotros Tenemos que ser fieles Fieles A esa moción Del Espíritu de Dios Porque el peligro Es que justamente Nosotros Queramos Anunciar Queramos evangelizar Que ya es la moción Del Espíritu Y nos movemos Y nos vamos ¿Verdad? Para anunciar Pero después Hay que estar atentos Porque tenemos Que ser fieles Sobre todo A la enseñanza Tenemos que ser fieles A lo que el Espíritu Verdaderamente Del resucitado Nos está diciendo Hacia donde Nos está encaminando Que es justamente La fidelidad Hacia Dios Pero que se manifiesta En la comunidad Aquí está entonces La fidelidad Y fíjense Que en la medida En que nosotros Somos fieles A la moción De Dios A la moción Al movimiento Del Espíritu De Dios Ciertamente Que nosotros Cuando nos dejamos Guiar por él Podemos hacer Maravillas Y es eso Lo que encontramos En esta primera lectura De Hechos de los Apóstoles Felipe es fiel A lo que el Espíritu Le está pidiendo Porque en cuanto Él dice Que va caminando Es el ángel Del Señor Dice Es la forma literaria Como nosotros Entendemos Que es Dios mismo La fuerza de Dios El Cristo El resucitado Entonces Que se acerca Le dice Le mueve Le instruye Entonces a Felipe Lo que él tiene que hacer Levántate Y ve hacia el sur Por el camino Que baja De Jerusalén A Gaza Conozco ese lugar Es un lugar Muy interesante Muy lindo Entre colinas Decimos nosotros Ellos le dicen Montañas El Ja Jarguilo Entonces Son pequeñas Y un valle Incluso por ahí Está el trencito Que va de Jerusalén A Tel Aviv Es muy interesante Este camino Que baja Dice Hacia Gaza Entonces En este camino Es donde Le está enviando Le está diciendo Levántate Y ve hacia el sur Por el camino Que baja De Jerusalén A Gaza Entonces Mirando un poco Hacia la parte izquierda Una montaña ¿Verdad? Jar En hebreo Quiere decir Montaña Jar Guilo Guilo Que está entonces Incluso ahora Está ahí Toda una parte Del terreno Donde están Los Salesianos Es muy interesante Incluso yo vivía Esa parte Que se llama Kremizan Kerem Sam Ese lugar Es muy interesante Porque ahí entonces Estaba el seminario También Donde Estuvimos enseñando Estuvimos también Participando De la vida Tan hermosa En ese lugar Y bueno Este lugar histórico Así Con nombre y apellido Como se dice En que La fuerza del espíritu Le impulsa A Felipe ¿Y qué es lo que le dice? En ese camino Dice Vas a encontrar A un Eunuco Etíope Ministro del tesoro Y alto funcionario De Candace De la reina De Etiopía Y bueno Tienes que ir Levántate Vete a ese lugar Porque Este señor Este eunuco Había Ido hasta Jerusalén Para hacer Su peregrinación Y él ya estaba Volviendo Y el espíritu Ahí está La fuerza del espíritu Que le está diciendo A Felipe Acércate Y camina Junto A su carro Doy cuapo No hay Vete y va Vaya potas Felipe Pero Es un hindú Y la viste Es la fidelidad Es el escuchar ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Qué es lo que el espíritu de Dios Hoy me está diciendo? Y ¿Cómo tengo que actuar? Como decimos anteriormente Queridos amigos Queridos hermanos Nosotros tenemos que estar Siempre atentos A las mociones Del espíritu de Dios A las mociones Es decir A ese movimiento A esa inspiración Que Dios nos hace A través de su espíritu Y Felipe se acercó Y al oír Que leía Al profeta Isaías Le pregunto Entonces aquí Comienza toda esta historia Y todo este acompañamiento Pero después De ser fiel A la moción De Dios En primer lugar Entonces tenemos Que estar abiertos Pero algunas veces Nosotros no somos fieles A esa moción del espíritu Y preferimos No jaupeinde No jaupeinde Como que queremos Dejar pasar las cosas Los problemas Queridos hermanos No se resuelven Cuando dejamos Pasar las cosas Es como aquel Que tiene un problema Y entonces Levanta la alfombra Y barre la casa Y mete toda la suciedad Debajo de la alfombra Eso no es solucionar El problema Eso es simplemente ¿Verdad? Esconder O querer esconder El problema Pero cuanto más Acumulas Cuanto más Acumulas Bajo la alfombra Entonces La basura De tu casa De tu vida Ciertamente Que en un momento Todo eso Entonces va a explotar Ahí ¿Verdad? Inetan Dejubir ¿Verdad? Así es el pecado Y entonces Responder A la llamada De Dios Responder A la moción De Dios Es muy importante Queridos hermanos Es principal Y es fundamental Porque aquí también Fíjense En la medida En que nosotros Después de responder A la fuerza de Dios Que nos impulsa Vamos a comenzar A hacer también Todo un itinerario No pensemos Que porque respondemos A las mociones Del Espíritu Ya todo también Se soluciona Sino que la moción Del Espíritu Nos está enviando Para que nosotros Después podamos Hacer un camino Y podamos acompañar Aquella persona Que nos necesita Entonces La intuición Entonces La fuerza del Espíritu Nos está enviando Y ahí nosotros Comenzamos A trabajar Porque una vez Que Felipe Se acerca ¿Verdad? Entonces Aquí a este Eunuco Comienza El diálogo Le pregunta ¿Comprendes Lo que estás Leyendo? ¿Cómo lo puedo entender Si nadie Me lo explica? Y ahí comienza Entonces El diálogo En la medida En que nosotros Respondemos También O somos Obedientes A la voz De Dios Él Permite Él Él hace Que comience Todo este Diálogo No queremos Acercarnos No queremos Hablar No queremos Decir Porque nos parece Que la situación Se va a complicar Y sin embargo Cuando nosotros Somos sinceros De corazón Y cuando Respondemos A la voz De Dios Que nos impulsa Para decir Las cosas Entonces Se van Solucionando Los problemas Y es así Entonces Como se encuentra Y él comienza Incluso El otro Le dice Bueno Súbete Ven aquí A mi lado Y él se subió Y comienza A hablar Con él Y entonces Poco a poco Le va explicando Y los dos Se ponen de acuerdo Y él va entendiendo Lo que Dios También quiere En su vida Y miren Cuál es La conclusión De este encuentro Personal Con la persona De este encuentro Personal Con ese Que está deseoso También de conocer Cuál es La idea central Qué es lo que El Señor Me está queriendo Decir Qué es lo que El Señor Me está queriendo Comunicar A través De tu presencia Y a través Entonces De tus palabras La conclusión Es que Él dice Aquí hay agua Que me impide Ser bautizado Entonces Esto es lo que Nosotros Necesitamos Queridos hermanos Dios Dios Que nos purifica Dios Que nos lava El bautismo Significa entonces Para nosotros Entrar en este Nuevo camino Entrar en el Camino de Dios Importante Por lo tanto Escuchar La voz del Espíritu La fuerza del Espíritu Que nos envía En segundo lugar Ser fieles A esta emoción Del Espíritu En tercer lugar Ser capaces Entonces De acercarnos De escuchar De hacer Un itinerario De escuchar A esa persona Que nos está Necesitando Y por último También De ser abiertos A la necesidad De esa persona A quien estamos Ayudando Porque desde ahí Entonces También el Espíritu Santo Comienza a trabajar En el corazón De la persona Con quien nosotros Estamos conviviendo Con esa persona A quienes le estamos Pasando la mano Porque somos Resucitados Tenemos La fuerza Y la gracia De Dios Y por lo tanto Eso mismo Tenemos que ofrecer Y el resultado Final Es ese bautismo Y el bautismo Significa cambio El bautismo Significa Conversión Y damos entonces Esa gracia Primero para nosotros Hacer este itinerario Hacer este camino Ser fieles A la voz Del Espíritu Y sobre todo También ayudar Para que nuestros hermanos Para que nuestra familia En nuestra iglesia Existan verdaderos cambios Que así sea Que así sea Queridos hermanos Presentemos ante el Señor Todas nuestras intenciones Respondemos todos juntos Gocemos de tu reino Señor Gocemos de tu reino Señor Por nuestra iglesia Para que reciban Este tiempo de Pascua Mayor abundancia De gracia Para hacer crecer A los fieles En la fe Oremos al Señor Gocemos de tu reino Señor Por el Papa Los obispos Sacerdotes Religiosos Religiosas Y laicos Para que aprovechen Todos los momentos Y situaciones Para anunciar El Evangelio Oremos al Señor Gocemos de tu reino Señor Por nuestros enfermos Y alejados de Dios Para que aprendan A valorar la vida Y con la esperanza Puesta en Dios Oremos al Señor Gocemos de tu reino Señor Por nuestros difuntos Para que gocen la salvación Por la misericordia del Dios Padre Oremos al Señor Gocemos de tu reino Señor Dios Padre de bondad Escucha todas estas intenciones Que acabamos de presentarte en público Por el mismo Jesucristo nuestro Señor Amén Amén Señor Señor ante ti Hoy vengo a dejar Mis proyectos Mi vida Mis sueños Mi libertad Señor 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 Desde hoy Mi felicidad Será amarte Servirte Buscando Hacer tu voluntad Recibe Recibe Señor En tus manos La ofrenda Que hoy vengo A traer Ante ti Revise Revise con tu fortaleza Mi débil Pobreza Que hoy te dice Sí Y nunca Permitas Que crea Que serte fiel Solo depende De mí Pues llevo En vasijas De barro El tesoro Que sin merecer Recibir Pues llevo En vasijas De barro El tesoro Que sin merecer Recibir Hoy me abandono En ti Bendito sea el Señor Dios del universo Por este pan Fruto de la tierra Y del trabajo Del hombre Que recibimos De tu generosidad Y ahora te presentamos Él será para nosotros Pan de vida Bendito seas Por siempre Señor Bendito seas Señor Dios del universo Por este vino Fruto de la vida Y del trabajo Del hombre Que recibimos De tu generosidad Y ahora te presentamos Él será para nosotros Bebida De salvación Bendito seas Por siempre Señor En el momento De ofrecer el sacrificio De toda la iglesia Recemos a Dios Padre Todopoderoso El Señor reciba De tus manos Este sacrificio Para alabanza Y gloria De su nombre Para nuestro bien Y el de toda Su santa iglesia Dios nuestro Que por este Santo sacrificio Nos concedes Participar De tu vida divina Te pedimos Que así como Hemos conocido Tu verdad Vivamos de acuerdo Con ella Por Jesucristo Nuestro Señor Amén Que el Señor Jesús Esté con ustedes Y con tu espíritu Levantemos El corazón Lo tenemos Levantado Hacia el Señor Demos gracias Al Señor Nuestro Dios Es justo Y necesario En verdad Es justo Y necesario Es nuestro deber Y salvación Glorificarte Siempre Señor Pero más que nunca En este tiempo En que Cristo Nuestra Pascua Fue inmolado Porque continuamente Se ofrece por nosotros E intercede Por todos Ante ti El que inmolado En la cruz Venció la muerte Y una vez muerto Vive Para siempre Por eso Con esta efusión De gozo pascual El mundo entero Se desborda De alegría Y también Los coros celestiales Los ángeles Y los arcángeles Cantan sin cesar El himno De tu gloria Santo 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 Es el Señor Y es el universo Liendo Se sale En el cielo Y en la tierra De su gloria Oh sana Oh sana Oh sana Oh sana En el cielo Oh sana Oh sana Oh sana En el cielo Bendito Bendito es el que viene En el nombre En el nombre En el nombre En el Señor Oh sana Oh sana Oh sana Oh sana En el cielo Oh sana Oh sana Oh sana En el cielo Te glorificamos Padre Santo Porque estás siempre Con nosotros En el camino De la vida Sobre todo Cuando Cristo Tu Hijo Nos congrega Para el banquete Pascual De su amor Como hizo En otro tiempo Con los discípulos De Maús Él nos explica Las escrituras Y parte Para nosotros El pan Te rogamos Pues Padre Todopoderoso Que envíes Tu espíritu Sobre este pan Y este vino De manera Que sean Para nosotros El cuerpo Y la sangre De Jesucristo Hijo tuyo Y Señor nuestro Él mismo La víspera De su pasión Mientras estaba A la mesa Con sus discípulos Tomó pan Te dio gracias Lo partió Y se lo dio Diciendo Tomen Y coman Todos de él Porque esto es mi cuerpo Que será entregado Por ustedes Señor mío Y Dios mío Del mismo modo Tomó el cáliz Lleno de vino Te dio gracias Con la plegaria De bendición Lo pasó A sus discípulos Diciendo Tomen y beban Todos de él Porque este es El cáliz De mi sangre Sangre De la alianza Nueva y eterna Que será Derramada Por ustedes Y por muchos Para el perdón De los pecados Hagan esto En conmemoración Mía Señor mío Y Dios mío Queridos hermanos Este es el sacramento De nuestra fe Anunciamos tu muerte Proclamamos tu resurrección Ven Señor Jesús Por eso Padre de bondad Celebramos ahora El memorial El memorial De nuestra reconciliación Y proclamamos La obra De tu amor Cristo tu hijo A través del sufrimiento Y de la muerte En cruz Ha resucitado A la vida nueva Y ha sido glorificado A tu derecha Dirige tu mirada Padre santo Sobre esta ofrenda Es Jesucristo Que se ofrece Con su cuerpo Y con su sangre Y por este sacrificio Nos abre El camino Hacia ti Padre Derrama sobre nosotros El espíritu del amor El espíritu de tu hijo Fortalécenos Con este mismo espíritu A todos los que hemos sido Invitados A tu mesa Para que todos nosotros Pueblo de Dios Con nuestros pastores El Papa Nuestro Obispo Con los sacerdotes Caminemos alegres En la esperanza Y firmes en la fe Y comuniquemos al mundo El gozo del Evangelio Acuérdate también Padre de nuestros hermanos Que murieron En la paz de Cristo Y de todos Los demás difuntos Cuya fe solo tú Conociste Admítelos a contemplar La luz de tu rostro Y llévalos A la plenitud De la vida En la resurrección Y cuando Termine Nuestra peregrinación Por este mundo Recíbenos también A nosotros En tu reino Donde esperamos Gozar todos juntos De la plenitud Eterna de tu gloria En comunión Con la Virgen María Madre de Dios Auxiliadora De los cristianos Los apóstoles Y los mártires San Juan Bosco Y todos los santos Te invocamos Padre Y te glorificamos Por Cristo Señor nuestro Por quien concedes Al mundo Todos los bienes Por Cristo Con él Y en él A ti Dios Padre Unipotente En la unidad Padre Espíritu Santo Todo honor Y toda gloria Por los siglos De los siglos Amén Y ahora queridos hermanos Con mucha fe Y con mucha confianza Vamos a decir al Señor Aquella oración Que él mismo Nos ha enseñado Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona Nuestras ofensas Como también Nosotros Perdonamos A los que nos ofenden Y no nos dejes Caer en la tentación Y líbranos Del mal Líbranos Señor De todos los males Y concédenos La paz En nuestros días Para que ayudados Siempre Por tu gran amor Y misericordia Vivamos libres Protegidos Contra toda perturbación Mientras esperamos La gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Tuyo es el reino Tuyo es el poder Y la gloria Por siempre Señor Señor Jesucristo Que dijiste a tus apóstoles Y hoy nos dices A cada uno de nosotros Mi paz les dejo Mi paz les doy No tengas en cuenta Señor Nuestros pecados Sino la fe de tu iglesia Y conforme a tu evangelio Concédenos la paz Y la unidad Tú que vives y reinas Por los siglos de los siglos Amén Que la paz del Señor Este siempre con ustedes Y con tu espíritu Cordero de Dios Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Ten piedad de nosotros Ten piedad Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Ten piedad de nosotros Ten piedad Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Danos la Danos la Danos la Danos la paz Queridos hermanos Este Es el Cordero de Dios Que quita el pecado del mundo Dichoso Somos nosotros Los invitados A la cena Del Señor Señor Yo no soy digno De que entres en mi casa Pero una palabra tuya Bastará para sanarme El cuerpo Y la sangre de Cristo Nos guarde a todos Para la vida eterna Amén Oración de comunión espiritual Creo Jesús mío Que estás real Y verdaderamente presente En el santísimo Sacramento del altar Te amo Sobre todas las cosas Y deseo Recibirte en mi alma No pudiendo hacerlo ahora Sacramentalmente Ven al menos espiritualmente A mi corazón Y como si ya te hubiese recibido Te abrazo Y me uno del todo a ti Señor No permitas que jamás Me aparte de ti Amén Hoy te quiero contar Jesús amigo Que contigo estoy feliz Si tengo tu amistad Lo tengo todo Pues estás dentro de mí Después de comulgar Me haces como tú Me llenas con tu paz En cada pedacito de este pan Completo estás Y así te das Te escondes en el pan Y aunque no te puedo ver Te puedo acompañar Es mi lugar preferido Hoy quiero comulgar Abrirte mi corazón Así de par en par Eres mi mejor amigo Jesús Oración final Oración final Y comenzar una vida nueva Por Jesucristo Nuestro Señor Amén Que el Señor Jesús Esté con ustedes Y con tu espíritu Y que la bendición De Dios Padre Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre cada uno De ustedes Y permanezca para siempre Amén Queridos hermanos Nos encomendamos A nuestra madre Auxiliadora de los cristianos Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Hemos celebrado Esta Eucaristía Podemos Continuar en la paz Del Señor Demos gracias al Señor Y que tengan Un hermoso día Quiero caminar Contigo María Pues tú eres Mi madre Eres mi guía Tú eres para mí El más grande Ejemplo De santidad De humildad Quiero caminar Quiero caminar Contigo Contigo María Un solo momento Todos los días Necesito Necesito tu amor De madre Tu intercesión Ante el Señor Guía mis pasos Llévame al cielo Bajo tu manto No te No te No te No te Les esperamos Les esperamos Que es Estar Que no te No te No te No te Ni te Sino sino que es la conclusión de todo un caminar que nosotros hemos hecho durante este tiempo pascual en que Jesús nos había prometido enviar a su Espíritu Santo que nos hará ahora actuar con la fuerza del resucitado, realizar las cosas nuevas para el mundo. Y la fuerza del Espíritu Santo que recibimos en el día de Pentecostés es sentirnos animados, fortalecidos por el Espíritu Dios mismo que entra a nuestra vida, que entra a nuestra iglesia, que entra a nuestra comunidad para la construcción del reino de Dios. Queridos amigos, Ñandellara Ñe Dominical te ofrece la reflexión sobre la Palabra de Dios de todos los domingos. Además, con la sección Ñandellara Ñe Responde a tus preguntas. Les esperamos a todos. Conozcamos la Palabra del Señor. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñandellara Ñe. ¿Quieren aprender algo más sobre los libros del Pentateuco? El Génesis, el Éxodo, el Levítico, los Números y el Libro del Deuteronomio. Les invitamos a visitarnos en nuestro canal de YouTube Ñandellara Ñe. Todos invitados. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñandellara Ñe. No se olviden de activar la campanita. haverá un link que ya campanita. attack. Lo Veganero y los comerciutar.